Ay, lelo, ay, lelo, ay, lelo, lela Y este es mi abrazo a Paparazzi, mi hermano Desde Maús, todos tus hermanos Te mandan abrazos, amor y alegría Y que crezca tu fe siempre en María Que el amable de Dios queda con su amor A ti Paparazzi, te ama el Señor Que el amable de Navidad, nunca lo sabrán que yo me voy a morir Que el amable de Navidad, nunca lo sabrán que yo me voy a morir ¡Fuey! ¡Eso! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Fuey!